La democracia es un sistema, ¿no?, para gobernar, es un instrumento, llamémoslo, ¿no? La democracia, es que hay dos tipos de democracia, digamos, hay muchas clasificaciones, pero yo creo que desde un punto de vista conceptual, muy rápidamente se puede decir que hay dos tipos de democracia, la democracia como forma de gobierno y la democracia como fundamento del gobierno. Si nosotros pensamos en la democracia como forma de gobierno, es un modo de elegir a los gobernantes, sin más. Y la democracia como fundamento del gobierno es la pretensión de que el número determina el bien, la verdad y el gobernante. Entonces, la democracia como fundamento del gobierno es un error teológico, un error metafísico, un error político, un error y un horror, bajo todo punto de vista. La democracia como forma de gobierno, es decir, como modo de elegir a los gobernantes, pues esto es discutible, porque esto depende de las sociedades concretas y de los tiempos concretos. En general, los filósofos políticos de verdad que sabían eran antidemócratas. Lo era Platón, lo era Aristóteles. Sanctitán es un poquito más moderado porque en el régimen mixto incluye un elemento de elección popular junto con la monarquía, que es el verdadero régimen de gobierno. Entonces, pero ya si yo hago un juicio contrario a la democracia, perdón, como forma de gobierno, no como fundamento del gobierno, es un juicio coyuntural, histórico. Por ejemplo, Donoso Cortés decía, el sistema electivo es de suyo cosa tan corruptora que todas las sociedades, así antiguas como modernas, en que han revalecido el huerto gangrenadas, pues allí donde hay elección es el desastre. Sí, yo tiendo a creer que es así, pero no puedo imponer esa conclusión como única. Maurice Metterling, premio Nobel, pone un libro sobre la vida de las abejas, las multitudes tienen en política nariz de perro, siguen los malos olores, los distinguen y su olfato es infalible. También, es un pensador poco democrático con esa cita, pero eso que yo tiendo a creer que es así, creo que no se debe absolutilizar. Respecto, en cambio, del otro tema, creo que no se puede admitir una democracia que pretenda ser el fundamento del gobierno. Eso es un hereje.